Hola amigos, ¿cómo están? En este vídeo voy a hablar sobre las certificaciones oficiales de Oracle en Java y me gusta mucho la idea de hacer este vídeo más que nada porque yo cuando tomé esas certificaciones hace aproximadamente dos años, me hubiera encantado tener un vídeo así explicando la experiencia y cómo desrendirlas Así que bueno, comencemos Primero, la primera pregunta, ¿vale la pena tomar estas certificaciones? Y siendo sincero, sin estar sesgado con el hecho de que ya tomé estas certificaciones o ojalá que no hubiera perdido ese tiempo La verdad que sí, valen la pena Por dos cuestiones Primero, por la parte profesional, ¿no es cierto? de buscar trabajo Las certificaciones se ven muy bien en un currículum Cuando ven que tienes ahí el Java profesional dentro del currículum La verdad que llama bastante la atención Y solamente por eso, muchas veces hace la definición de si te llaman para la entrevista o no Ya después de que si te toman para el trabajo Eso va a depender totalmente de tus aptitudes técnicas a la hora de rendir el examen y cómo te vayan, ¿no es cierto? Pero para que te llamen para una entrevista laboral, la verdad que a mí me sirvieron bastante Después, por el tema de aprendizaje Hay mucha gente que dice que las certificaciones en realidad no hacen una gran diferencia Hasta inclusive conocen gente que rindieron estas certificaciones y que no rinden lo suficiente en el trabajo En mi caso particular, siendo sincero, después de haber tomado estas certificaciones Sentí que tuve un progreso bastante grande a lo que se refiere en programación con Java Yo ya estaba rindiendo bien en el trabajo Pero la verdad, estas certificaciones me ayudaron a, bueno, obviamente a estudiar para probarlas Y a entender un montón de conceptos de Java que yo no tenía ni idea Bueno, ¿qué tipo de certificaciones existen? En primera instancia tenemos el Free Entry Level Training Que básicamente estas certificaciones están apuntadas más a un nivel junior Alguien que está comenzando a programar en Java Y están bastante buenas porque son gratuitas Pueden acceder a la web, ahí las pueden hacer Le dan todo el contenido para estudiarlas y también para rendir el examen Y bueno, si les interesa les dejo aquí en la descripción toda la información para poder acceder a estas certificaciones Después, yo la verdad esta certificación no la hice Sino que avancé directamente a un nivel más profesional El siguiente nivel de certificaciones se conoce como Oracle Certified Associate O más conocido como OCA Este vendría como a ser el primer nivel de certificaciones más profesionales Que tenés que tomar sí o sí para avanzar al siguiente nivel Ya más adelante en el video voy a explicar en qué consiste cada examen y qué contenido tiene El segundo nivel son las Oracle Certified Professional o más conocida como OSP Que bueno, es un examen muchísimo más complejo Mucho más difícil Y aquí ya abarca todos los conceptos principales de Java Ahora, una vez que tienes el OCA puedes rendir el OSP Y una vez que tienes el OSP puedes rendir las certificaciones de Expert Que las de Oracle Certified Expert están más apuntadas a conceptos puntuales dentro de Java Como puede ser una certificación de Spring solamente Pero si quieres ir un paso más arriba Puedes sacar la Oracle Certified Master en Architect of Java Que esta vendría a ser como ya un arquitecto de Java Sería la certificación más alta de todas Pero para rendir esta certificación tienes que haber tenido el OCA mínimamente El OSP y recién ahí puedes estar certificado como arquitecto en Java por Oracle Esta última, esta tercera certificación yo no la hice Bueno, principalmente porque es bastante cara Ahora ya les voy a contar en un momento ¿Cómo son los exámenes? Bueno, para las dos primeras certificaciones Para el OCA y el OSP Para aprobar se requiere un 65% Tienes una duración de 150 minutos Y el precio ronda por cada examen de unos 220 euros Así que si están trabajando para una empresa Intenten solicitar una inversión para poder rendir el examen Que bueno, es lo que yo hice para poder ahorrar menos ¿Qué tan difíciles son los exámenes? Bueno, yo recuerdo que cuando quise rendir el OCA la primera certificación Digo, trabajo en Java hace 4 o 5 años Así que rendir el examen no debe ser para tanto Ya conozco todo el lenguaje, es solamente certificarme Así que tomé un examen de prueba que te dan en Oracle Para ver cómo estás de nivel para rendir el examen De 10 preguntas Ya al final del video vamos a hacer una prueba Así ven cómo están ustedes para el examen Y en este examen de 10 preguntas creo que me saqué un 2 Respondí 2 de 10 y nada terrible, terrible, terrible El examen lo sentí muy difícil O bueno, no estaba acostumbrado a ese tipo de examen Entonces para rendir estas certificaciones Se necesitan unos recursos de estudio bastante particulares Tener un grupo de estudio hace la diferencia Yo recuerdo cuando estaba en Heller Packard Y estábamos estudiando para hacer esta certificación Habíamos hecho como un grupo entre 4 compañeros Entre ellos, bueno, estaba yo, Diego, Mauri y Martín Un par de amigos Y nos preparamos todo para rendir la certificación A la hora de rendir el examen Recuerdo que loca había sido un poco difícil Me había sobrado tiempo Pero las preguntas estaban un poco diferentes a los monks Y me había costado un poco Creo que saqué un 75% o 73% por ahí Pero después de rendir el examen Es como que le quería dar ánimos a Diego Y le dije, no, el examen era re fácil Lo vas a rendir rapidísimo vos, todo Y Diego me contó que fue a rendir el examen No se sentía 100% preparado Pero como le dije que era fácil fue a rendirlo Y dice que la pasó de mal Que estuvo dos horas sufriendo Que no entendía nada Que me insultaba en el fondo Y bueno, terminó rendiendo el examen Y lo aprobó Así que contento Tuvo un final feliz, ¿no? El que queda pendiente creo que todavía es Mauri Que todavía está dando vuelta y no lo rinde El primero que yo recomiendo Es estudiar a partir de un libro Y no cualquier libro de programación de Java Sino un libro más orientado A cada una de estas certificaciones El primer libro que recomiendo Para la primera certificación, el OCA Es de Shane Bosharsky y Scott Selikov Que se llama justamente como el examen OCA Certified Associate Programment Del examen ISO 808 Aquí en la descripción del video Le voy a dejar el link al libro Así lo pueden revisar Y lo bueno de este libro Es que en cada capítulo Va revisando todos los módulos del examen Entonces termina cubriendo absolutamente todo Y te va dando ejemplos de preguntas de examen Para rendir el USP Leí la segunda entrega de estos mismos autores Y la verdad el libro está bastante bueno Porque da ejemplos de concurrencia Va explicando todo de una forma muy amena Y también dando pruebas de examen ¿No es cierto? Como para que vayas viendo que también estás para rendir el examen Pero no es suficiente Leer estos libros no alcanza Yo leí estos libros Después probé a hacer un examen de prueba Más parecido al original De unas 70 preguntas Y saqué un 45% o algo así Lo había desaprobado Una vez que hayan leído algún libro de Java orientado A este tipo de exámenes de certificaciones El siguiente paso para mí es hacer pruebas de examen Pruebas, pruebas, pruebas de examen todo el tiempo El software que yo utilicé para hacer estas simulaciones de examen Se llama Enture Les voy a dejar el link en la descripción también Está bastante bueno porque trae un montón de MOOCs de examen final Y puedes evaluar rápidamente Qué tan bien estás para rendir el examen Para prepararme y estudiar para el examen de OCA A mí me llevó aproximadamente dos meses Son dos meses y medio Está bastante bueno todos los días Intentar hacer 10 o 15 preguntas A partir de este software Cosa de ir entrenándote constantemente Es preferible dedicarle media hora o una hora todos los días A ponerse como loco una semana entera Después, para el OSP A mí me llevó la verdad mucho más tiempo estudiar Creo que estuve estudiando unos 4 o 5 meses Porque la verdad lo sentí bastante complicado Y lo ideal es que una vez que estés haciendo simulaciones de examen Que estás sacando más del 70% Bueno, ahí ya estás listo como para rendir el examen final El otro recurso que me sirvió mucho se llama CodeRunch Que CodeRunch es un foro de lenguajes de programación Y hay mucha información acerca de este tipo de certificaciones Y un montón de personas Cada vez que prueban una certificación Cuentan cómo fue su experiencia Cuántas preguntas fue Cómo le fue con los MOOCs con este software Y está bastante bueno Yo todavía tengo pendiente de escribir mi experiencia en ese foro ¿Dónde se toma el examen? Bueno, hay entidades que te toman el examen Como Peace on View Que es una página web en donde te registrás Y pedís un turno para sacar el examen Voy a dejar también el link aquí en la descripción Y por todo el tema de la pandemia Ahora lo están haciendo 100% remoto Activan la webcam y chequean que hagas el examen en orden Pero cuando yo lo tuve que rendir Era 100% presencial Y siempre me acuerdo que me dieron un monitor widescreen Que estaba configurado en una resolución de Creo que de 800x600 Y la imagen estaba estiradísima Todo el texto, todo el código estaba súper estirado Y me acuerdo que cuando terminé el examen Porque eran dos horas y media Terminé el examen y veo mi celular Y veía todo como súper chiquito Como ya se me había acostumbrado a la mirada Una cosa más que me estoy olvidando A la hora de rendir el OSP La segunda certificación No te alcanza el tiempo La verdad que para la cantidad de preguntas que te dan Y que son dos horas y media Creo que eran 85 preguntas Y son preguntas largas y complejas Recuerdo que sufrí muchísimo con el tema del tiempo Que había un momento que veo la cantidad de preguntas Y la cantidad de minutos que me quedaban Y digo, no llego, es imposible Y empecé a acelerar, acelerar Hasta inclusive hacer preguntas en 30 segundos Y recuerdo que logré completar el examen Y se me acabó el tiempo O sea, justo terminé la última pregunta Y se me acabó el tiempo al mismo tiempo Todo en el instante Así que bueno, tengan en cuenta eso Porque es un factor muy importante Y ahora vamos a ver un ejemplo simple de un examen No de 85 preguntas Sino solamente de 10 preguntas Para que vean qué tan preparados están Para rendir el OCA En este caso Si quieren que prepare un curso Que sirva para rendir específicamente el OCA Háganmelo saber en la caja de comentarios Y bueno, se podría preparar Pero aquí les dejo en este link Que también lo voy a dejar en la descripción Un ejemplo de examen de OCA Como para que puedan saber Si están preparados para rendir el examen Así que bueno, esto es todo Y espero que les haya gustado